Idol lanzó las fotos teaser conceptuales para su segundo álbum de larga duración. Las chicas lucían preciosas, sin embargo, muchos encontraron las fotos similares a un conjunto de fotografías encontradas en línea. En otra sesión de fotos anterior, se vio a unas modelos con sombrero de piel y sujetadores metálicos en la nieve. Algunas de las poses también parecían inspiradas. Ugi posó con una mano en la cadera y la otra en el muslo, inclinándose hacia un lado. La modelo también parecía ser lo mismo, excepto que se llevaba la mano a la cara. La sesión de fotos original fue en realidad de una marca llamada Aurela Hoxa, la cual vende tapas de cristal. Y si bien muchos han criticado a la empresa por plagio, otros señalaron que tales conceptos han existido desde siempre. Señalando que estos temas o estos conceptos de fotografía pueden encontrarse fácilmente en línea en otras sesiones de fotos. Gracias. 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 Gracias.